al inicio de año cuando el profe dijo ya vamos a estar online y así como ya no importa un año más online se puede con mi agrupación la orquesta consort de guitarra hemos hecho vídeos hasta por nosotros mismos he hecho nuestras interpretaciones no hemos grabado en youtube hemos hecho vídeos mosaicos para youtube ahí para la epa y después cuando ya inicié en marzo me inscribí en todos los talleres posibles de la epa así estudiar full online en la casa inspirada tocando algo muy bueno de volver a la presencialidad fue la motivación constante de todos los estudiantes el que venían en otros horarios que no tenían clases entre ellos mismos se ponían de acuerdo para poder ensayar y disfrutar acá estaban en el patio en el escenario en las clases practicando juntos para poder mejorar toda su técnica musical igual diferente la experiencia de estar presencial online porque no es como que alguien venga y te corrija así posturalmente mostró una gran disposición de parte de la familia de parte de los estudiantes de parte de los docentes para poder venir a la escuela y hacer cosas extra académicas extra programáticas que están fuera de nuestra malla curricular en donde ellos podían compartir tener alguna que la convivencia también encuentro que la epa te incentiva no solamente a estudiar y no decía todo a sentirte tú misma expresarte poder convivir con otras personas saber de qué edades países y muy hermoso escuchar nueva música que uno no conoce conoce más personas por distinto instrumento y con decirle oye que tocas y ahí te cuentan toda esa historia y muy hermoso todo esto que se divide en la epa somos una institución muy comprometida con lo social donde tenemos que vincularnos con los apoderados con nuestros vecinos con otras instituciones que están muy cercanas a nosotros ya que gracias a ellos es donde nosotros hemos podido llegar a ser lo que somos es más que venir a clases es más que participar cierto de una clase individual con el profesor o de verse con chicos de su misma edad que también quieren aprender música es tocar juntos y tocar juntos tiene sus dificultades como muchos profes de ensamble lo dijeron cierto el compartir lo que uno está desarrollando con el otro el ver en el otro la otra persona como también él va avanzando que quizás se le hacen muy fáciles cosas que a uno le cuestan y viceversa cierto este cierre académico del año 2021 es algo que todos extrañábamos porque no teníamos presencialidad desde el año 2019 y encuentro que podamos volver a esa modalidad a volver a volver a tocar escuchar lo que tocan otros chelos otros instrumentos así es muy hermoso y le doy una nota fepe y le doy una nota fepe